Emprender en tiempos de revolución tecnológica, más que juventud o conocimiento del mundo de las apps, los dispositivos o las computadoras, requiere como Cristian Saavedra estar receptivos a los cambios y aportes que estas nuevas herramientas le dan a la productividad empresarial. ¿Qué es la tecnología? Que el mercado económico colombiano sea mucho más eficiente, más moderno y de mejor rentabilidad y costos para las empresas. Nosotros recibimos una oferta de Mintic, que forma parte de la estrategia de fortalecimiento en la que está empeñado Mintic para ayudar a la modernización tecnológica de las empresas. La iniciativa de masificación de soluciones TIC es una iniciativa que busca transformar las empresas digitalmente. Para esto convocamos empresas que generan soluciones tecnológicas y buscamos empresas que necesitaban esas soluciones para ser más productivas. Nosotros nos enfocamos en proveer soluciones tecnológicas, específicamente en estas aplicaciones web a las MIFIMES a nivel nacional, donde se impacta específicamente con esta aplicación X-Satellital a empresas de transporte o a empresas que tienen temas comerciales, donde pueden hacer seguimientos a sus transportes, sus envíos o a sus asesores comerciales de acuerdo a la empresa. Es que estas aplicaciones de control de logística surgió como al ver la necesidad de muchas MIFIMES en nuestro país que manejan envíos y no tienen acceso cercano a la tecnología, poder mejorar todos sus procesos, reducir tiempos y optimizar sus recursos, haciendo uso como de esta aplicación que les permite controlar todos sus envíos y despachos y demás. Dentro de la empresa hemos mejorado el nivel de eficiencia porque esto nos ha ayudado, uno, a poder tener un control mayor sobre los vehículos, sobre las recolecciones e igualmente poder medir los tiempos entre punto y punto. Y si vemos que en algún momento hay algún elemento o alguna novedad que nos pueda poner en riesgo nuestra operación, podemos también reaccionar para poder dar solución a las diferentes novedades que se presenten. Sí, claro, bastante, nos ayuda bastante porque estamos en constante comunicación con el jefe de operaciones, él nos llama y nos reporta si hay alguna recogida nueva y nosotros le estamos reportando cada punto que vamos evacuando. A medida que vamos haciendo el punto, le estamos reportando a él inmediatamente. Todos los Millenials trabajan mucho en el tema tecnológico y este tipo de convocatorias ayudan tanto a las empresas ya formadas a aprovechar tecnología como a las personas que están aprendiendo e implementando esta tecnología, pues todos como en conjunto poder desarrollar como es la tecnología de nuestro país. Ven con mucha simpatía este proceso de transformación en que Colombia está empeñada y están facilitando y entregando los recursos de manera digamos muy fácil, muy fluida y muy económica para que todos los actores tengamos los recursos en el momento en que los necesitamos.